La ansiedad y la esperanza crecen como la espuma cuando se habla de la llegada del metro a La Pintana. Este miércoles, en la intersección de Avenida Santa Rosa con Observatorio, el Ministro de Transportes y Telecomunicaciones, junto al Presidente del Tren Subterráneo, anunciaron el inicio de la fase de ingeniería básica de obras civiles de la Línea 9. Esperamos que estar prontamente ya iniciando las obras de esta importante línea, la Línea 9 son 17 kilómetros que van a permitir conectar desde acá, de la zona en que estamos, de Observatorio Cone Santa Rosa, hasta Línea 1 en Estación Santa Lucía. En simples palabras, se realizarán estudios asociados con la tramitación ambiental y otros análisis que permitan definir la ubicación específica de las estaciones, los flujos y los primeros modelos 3D del proyecto. Y aquí la pregunta es, ¿qué cosas tenemos que hacer para que más personas se entusiasmen en tomar el transporte público? Y creo que esta combinación de buses con metro es muy relevante y lo que estamos celebrando hoy día como hito para la futura Línea 9, que va a permitir a la gente de La Pintana poder conectarse mucho más rápido con el centro de Santiago y por lo tanto con el resto de la ciudad, es una tremenda noticia. Esto no es una ilusión, esto es una realidad y creo que lo más importante es desde ahora saber que tendremos la Línea 9 del metro. Y bueno, también lo que le he sugerido a las autoridades de transporte y de metro es que como esta línea es de color rosado, esperamos que eso tampoco cambie, que lleve nombres de nuestras destacadas mujeres a nivel nacional y a nivel mundial como es la Gabriela Mistral y Violeta Parra. La futura Línea 9 permitirá a los pintaninos llegar al centro de Santiago en solo 21 minutos. De esta forma se acortan los tiempos de viaje de nuestros vecinos y podrán disfrutar más momentos en familia en sus hogares, una más conectada, moderna, digna y justa para todos.